Terelu Campos y Juan Luis Galeacho han coincidido en una discoteca madrileña y han derrochado complicidad. Alejandra Rubio se ha mostrado encantada tras ver las imágenes de la fiesta Terelu Campos y Juan Luis Galeacho siempre se han mostrado muy cómplices en el plató de Viva la Vida. Y ahora han llevado su complicidad más allá. Los colaboradores del programa presentado por Ema García se fueron ayer de fiesta y se lo pasaron en grande. Ambos coincidieron en un local en la noche madrileña cuando Terelu había quedado con Quique Calleja mientras que Galeacho fue en compañía de otras personas a la misma discoteca. Tanto se alegraron de verse que lo dieron todo en la pista. Cantaron, bailaron e incluso se divirtieron mucho cuando sonó la canción. ¿Y el anillo pa' cuándo? En el programa han conseguido las imágenes de ese momentazo y las han emitido y hay alguien que las ha visto y se ha quedado a cuadros. Se trata de Alejandra Rubio, mientras Terelu Campos hoy no ha acudido al plató. Juan Luis Galeacho y Alejandra Rubio sí que han estado para ver en directo esta cita improvisada de los colaboradores. Al ver las imágenes no han dejado de reír y de comentar lo divertidos que estaban los dos. Así que al terminar el vídeo, la hija de la protagonista no ha dudado en preguntarle a su compañero, eres ya mi padrastro. Y no solo eso, la joven ha reconocido que le encantaría que su madre y el periodista tuvieran algo. Una reflexión que tal y como ha confesado, también le hace en privado a Terelu siempre que puede. Pero por ahora Terelu Campos y Juan Luis Galeacho son solo amigos. El periodista, desde el plató, ha comentado lo bien que se lo pasa con la hija de María Teresa Campos y lo buena persona que es. Así que la cosa promete porque seguro que si siguen con este buen rollo y complicidad, les veremos más veces disfrutando de planazos como este. Y si además Alejandra Rubio está encantada, mejor que mejor para Terelu.